La corrupción, el que autoridades estén involucradas, en actos de corrupción, sobre todo en lo que tiene que ver con el manejo de este puerto de Manzalillo, que como lo mencionó el ciudadano gobernador, es histórico, muy importante, pero al mismo tiempo por este puerto se introduce contrabando. Por eso hemos tomado la decisión, acabo de darlo a conocer al Gabinete de Seguridad, de que las abuanas terrestres y marítimas van a estar a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina. Y lo mismo en el caso de los puertos del país, para que haya seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!